Bienvenidos a una nueva emisión de Enlace, noticias lo que usted quiere ver, gracias por acompañarnos, saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com Para conocer lo que se ha registrado en Barracabermeja y la región del Magdalena Medio en las últimas horas A continuación yo los invito para que conozcamos nuestros titulares Campesinos que durante varios días permanecieron en jornada de protesta a la altura de la Lizama retornan a esta hora a sus lugares de origen Lo hacen después del inconformismo registrado con la gobernación de Santander, pues no hubo ni logística ni buses para su traslado como se había hablado inicialmente Esta noticia la estaremos ampliando más adelante De otra parte también les hablaremos sobre un hurto que se registró en el restaurante Los Pajaritos Aquí en Barracabermeja una cámara de seguridad captó como delincuentes se llevaron dinero en efectivo Y elementos de este reconocido restaurante en el puerto petrolero Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión Un menor de 17 años de edad conocido con el alias de Nietzsche fue herido con arma de fuego en la comuna 1 de la ciudad Policía está atrás de la pista de este hecho y el homicidio que se perpetró ayer en el barrio Camino de San Silvestre Un hombre es víctima de constantes amenazas por atropellar a un canino en el barrio Villarellis 1 Dice que no vio al animal cuando conducía su vehículo y lo en riesgo su integridad y la de su familia Autoridades de tránsito e implicados en caso de sanción a conductor Explican su actuación en un hecho que ya es viral en las redes sociales En los deportes, el boxeador Brandon Steven Moreira logró medalla de bronce en el campeonato nacional de esta disciplina deportiva Desarrollado en Cali y al cierre Luego de encargarse de darle apertura al sexto festival de la danza de porro palipiao en Planeta Rica, Córdoba La familia Cumbiambera retornó a Barranca Bermeja Como maravillosa calificaron su participación en el certamen nacional Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza Enlace en noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de la información Campesinos se retornan a esta hora a sus lugares de origen Luego de protesta la mañana de este martes ante el incumplimiento del gobierno de Santander para su traslado No hubo ni transporte ni logística por parte del gobierno seccional A raíz de la situación de protesta presentada la mañana de este martes en el sitio La Lizama Por parte de los campesinos que allí estaban apostados Enlace en noticias, dialogó con el vocero de este grupo, José Vidal Polanía No, definitivamente nos tocó resolver por nuestros medios el retorno Ya que a pesar de el gobierno departamental haberse comprometido con esto, no cumplió Debido a eso pues hubo una situación porque él se comprometió a tener el transporte en horas tempranas Debido a eso entonces no se hicieron alimentos más que café y pan porque íbamos a retornar pronto a nuestros territorios Y después entonces el señor funcionario dice de que él no tiene posibilidad en el momento y que tendría entonces que esperarse todo el día para resolvernos lo de los transportes Vidal Polanía indicó que el gobierno de Santander incumplió con los acuerdos de facilitar el transporte y la logística para el retorno de los campesinos a sus parcelas Es precisamente, decimos, si es con unos acuerdos tan mínimos y no cumple ahora que iremos con los máximos Pero bueno, seguimos con la buena intención de esperar y que esta vez si nos cumplan Ya todos vamos rumbo a nuestros territorios A esta hora los campesinos regresan a sus tierras por sus propios medios según indicó el vocero de la protesta Y en otros hechos noticiosos un menor de 17 años de edad conocido con el alias del Nietzsche fue herido con arma de fuego en la comuna 1 de la ciudad La policía está tras la pista de este hecho y el homicidio que se perpetró ayer en el barrio Caminos de San Silvestre El primer caso se registró en el barrio Caminos de San Silvestre hacia las 6 de la tarde La víctima, quien recibió dos impactos en la cabeza y otro en el pecho, fue trasladado a la clínica Magdalena Falleció en horas de la madrugada en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas Allí es abordado por dos sujetos, en una motocicleta le impacta en su humanidad Este fue trasladado a la clínica Magdalena, quien en las horas de la madrugada fallece debido a las heridas recibidas Los móviles y los hechos son materia de investigación, en este momento estamos averiguando qué fue lo que pasó realmente allí El oxiso fue identificado como Germán Pérez de 29 años de edad y presentaba antecedentes por fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego Según lo aseguraron las autoridades Tenía detención domiciliaria y salió de su residencia, fue capturado y dejado a disposición Y pues bueno, la situación que se presentó ayer, el derecho El otro atentado se presentó anoche en el barrio Arenal, como un abono de la ciudad En este sector, un menor de 17 años de edad, conocido con el alias de El Nietzsche Y quien cursa séptimo grado de bachillerato, fue herido con arma de fuego Presenta una herida en su mano Viene del barrio Arenal Al parecer este muchacho es consumidor de sustancias psicoactivas Y pues los hechos también son materia de investigación Está estable, no realice peligrosidad en su humanidad En este momento, más bien ayer fue atendido y no realice peligrosidad para su vida A esta hora recibe atención médica en el hospital regional del Magdalena Medio Donde es custodiado por la policía Dos sujetos ingresaron anoche al restaurante Los Pajaritos Y se llevaron dinero y equipos del establecimiento comercial En cámara de seguridad quedó grabado el accionar de Los Cacos El reconocido restaurante Los Pajaritos en el barrio Torcoroma Fue objeto de hurto la noche del lunes Cuando dos sujetos ingresaron mediante la modalidad de ventosa Al establecimiento comercial Uno de los de mayor tradición en Barranca Bermeja En cámara de seguridad quedó grabado así el accionar de Los Cacos Siendo más o menos las 9.45 de la noche Entraron, se evidencia, dos personas, dos jóvenes Pues estuvieron alrededor más o menos de 10 minutos dentro del establecimiento Buscando pues prácticamente dinero Porque no se llevaron más nada sino el dinero que estaba en caja registradora Las monedas que pues mantiene uno acá para el día a día Una vez en el interior del restaurante uno de los sujetos dañó la cámara de seguridad Ubicada en el segundo piso El ingreso abrupto significó la destrucción de elementos propios del negocio de comidas Pues dañaron una cámara Aunque el muchacho cuando entró Él evidenció la cámara Y pues obvio la quiso arrancar La arrancó pero le quedó de todas formas la imagen del joven Es un niño Póngale por ahí de 13 años, 14 años Realmente pues es preocupante la situación que se está viviendo en Barranca Bermeja La inseguridad que se está viviendo De acuerdo con la propietaria en horas de la noche el lugar se torna desolado Facilitando así el accionar de los delincuentes Desde hace más o menos dos meses que cerraron el billar que queda al frente del restaurante Prácticamente esto queda muy solo y muy oscuro Entonces pues eso también ha ayudado a la delincuencia Y preocupante la situación Estas imágenes se encuentran en poder de las autoridades que adelantan las diligencias respectivas Para la identificación y posterior judicialización de los responsables de este hurto Y un hombre es víctima de constantes amenazas por atropellar a un canino en el barrio Villarellis 1 Dice que no vio al animal cuando conducía su vehículo y ve en riesgo su integridad y la de su familia William Ariza llegó hasta las instalaciones de enlace televisión con el objetivo de aclarar lo ocurrido el pasado lunes 14 de junio en el barrio Villarellis 1 Menciona que los hechos no ocurrieron como dicen en redes sociales Cuando iba a salir tiene que salir en el vehículo en retroceso Entrando hacia una calle para iniciar marcha hacia la principal Él hizo esto y cuando ya iba saliendo se puede decir que en marcha de arranque a una velocidad muy baja Él sintió que el carro da un bote como si hubiera golpeado algo Inicialmente pensó que era una piedra porque ahí los niños sobre la calle colocan piedras para jugar en la vía Pero vio que la gente salió una persona digamos un poco alterada por lo que había pasado Él paró, no como por ahí quisieron interpretar o dar a entender Ahora la preocupación de la familia Ariza son las constantes amenazas recibidas por desconocidos luego de esta publicación Por las redes sociales comenzaron a circular unas imágenes donde se observa el rostro de mi hermano La camioneta y pues el perro en el suelo luego de que sucedieron los hechos Las imágenes son fuertes porque está el perrito en el piso digamos ya sin vida Y los mensajes que alusivos donde tratan de una forma muy amenazante a mi hermano Los denunciantes aseguraron que dado el caso de que estas amenazas continúen Interpondrán las respectivas acciones legales puesto que su integridad física y la de su familia están en riesgo Autoridades de tránsito e implicados en el caso de una sanción a un conductor Explican su actuación en un hecho que ya es viral en redes sociales El oficial de tránsito Elías El Fuentes ha explicado en las noticias Como ocurrieron los hechos en los que una mujer reclamó de forma airada El accionar de los agentes reguladores de la movilidad en el puerto petrolero La versión de los usuarios afectados por la decisión de las autoridades es otra Aseguran que no es clara la forma como se comportaron las autoridades Que iba haciendo comparendo a los carros andando Yo le bajé el vidrio y le llamé la atención Y el señor me contestó con palabras groseras y me trató de sapo y me siguió Me pidió documentos del vehículo, se los di Y él lo que dio fue que todo estaba en regla pero me lo iba a hacer por sapo Fue donde ya nos cogimos rabia y nos agregimos verbalmente y todo eso Y pues el señor después se queda con una tarjeta de propiedad del vehículo Y no la quiso entregar, tocó meterle demanda y todo eso para que el señor pudiera entregar la tarjeta de propiedad Fuimos a la tránsito y el director de la tránsito dijo que no, que él estaba acostumbrado a eso Pero que los pidían disculpas por lo sucedido y que él iba a entregar la tarjeta de propiedad Este hecho se conoció primero en las redes sociales Donde de forma profusa se ha conocido el acto calificado por algunos como bochornoso Vive la feria, del 12 al 19 de junio Barranca Bermeja será sede de la versión número 51 de la feria agropecuaria y agroindustrial No se la pueden perder, exposición canina, además festival de la carne, talleres dinámicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más Nos esperamos en expoeventos Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja Yo los invito para que hagamos una pausa, pero ya regresamos con más información a Enlace Noticias Chrome, odontología especializada Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja La mejor odontología a los mejores precios No se transforme Abra su CDAT en financiera con Ultrasan y Sor Préndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual Tazas increíbles Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Nueva Duster Oroch, la pick-up para todos Para llevar lo que quieras a donde quieras Espacio para todos y para todo Doble cabina, 5 puestos, 4 puertas ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Vive la feria, nuestra feria Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial Que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más Los esperamos en Expo Eventos del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja, nuestra feria Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC ¡Contáctenos! En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a La Libertad Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera, sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Libérese de las gafas y de los lentes de contacto Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia El próximo sábado 18 de junio Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Doctor Rincón Citas a los teléfonos 621-0211-320-236-1818 311-252-9822 La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas Cuyos familiares reposan en Campo Santo Y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento Para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Hay un lugar mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos se ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Gran celebración del Mes del Padre En la Quinta de Torcoroma y del Parque Por compra de productos Gillette o Pantene Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG El próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta Siempre te da más Recompensa a papá y mamá Con unas vacaciones a Cancún, México Por cada 37 mil compras Participa en el sorteo de un viaje para dos personas Con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Continuamos con más información en el enlace de noticias Avanza la feria ganadera en su realización Que tiene lugar en expo eventos Allí se encuentra nuestro director de noticias Pedro Soberiche Con más detalles de esta información Pedro adelante Buenas tardes Un atento saludo para nuestros compañeros en estudios Para toda nuestra teleaudiencia en enlace de noticias Nos encontramos en expo eventos Con el coordinador de la feria Feria agro número 51 El doctor Jorge Ortiz Con quien le decimos Jorge buenas tardes ¿Cómo avanza esta feria que hay para mañana? Muy buenas tardes Bueno, indudablemente la feria arrancó Con mucho entusiasmo Con mucho ánimo Conferencias Para mañana tenemos Toda la parte de Palma Caucho Ovinos Producción de silo Y apicultura ¿El ganado comienza a llegar mañana también Jorge? A partir de mediodía en adelante Esperamos la Entrada de los animales Para la exposición Cebu Brahman Guir La invitación entonces a Barranca Bermeja Que no se puede perder De esta nueva versión de la feria ganadera Aquí en expo eventos Bueno, hacemos una invitación muy especial A todo el pueblo barranqueño Y del Magdalena Medio Este año no se puede perder Feria agro La versión número 51 Tenemos Dentro del marco de las exposiciones La primera exposición Guir Creo que es un logro muy importante Para el sector agropecuario De nuestra ciudad Haber logrado Que la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Cebu Asocebu Nos diera el aval Para esta primera exposición Guir Jorge Jorge Es el coordinador De esta feria ganadera Hablando sobre lo que Será mañana Toda la actividad Aquí en expo eventos Continúen ustedes Con más noticias en estudio Buenas tardes Gracias Pedro Por esta información Que nos acaba de entregar Y en otras noticias El cuadrante De la Policía Nacional Del Magdalena Medio Acudió al barrio 9 de agosto Donde la comunidad Misma denunció Un caso de abuso sexual Las autoridades Dieron captura En ese sector A un hombre De 18 años de edad Que en minutos antes Habría accedido Carnalmente A su propia hermana Una niña De tan solo 11 años de edad Hasta el barrio 9 de agosto Acudió la policía Donde gracias al llamado De la ciudadanía Quien dio aviso A las autoridades De un hombre Que al parecer Habría violado A su propia hermana Una menor De 11 años de edad Esto se presenta En momentos En que una ciudadana Llama al 123 Denuncia Que una niña Menor De 11 años Pues Es tocada Por un sujeto Quien es el hermano En sus partes íntimas Inmediatamente Pues la señora llama La patrulla Del cuadrante Acude Y este sujeto Pues es capturado De acuerdo A la denuncia Que entabla La señora Y pues obviamente Por la niña Que se encontraba allí La patrulla Del cuadrante Capturó al presunto Responsable A quien se le fue Dictada medida De aseguramiento Por el delito De acto sexual Abusivo Con menor De 14 años De edad Los padres De la menor Ya instauraron La respectiva Denuncia En la fiscalía Ya se restablecieron Los derechos Infancia Adolescencia Se encargó Del asunto De igual manera Pues con los Con los padres De la menor Ya pues Infancia Adolescencia Es quien se encarga De ese procedimiento Las autoridades Llamaron la atención De hechos como estos Y a los padres De familia Para que estén pendientes De los pasos De sus hijos A la menor Afectada Le fueron reestablecidos Sus derechos A través de la policía De infancia De infancia Y adolescencia Enlace Noticias Acompañó Jornada de limpieza Que realizaron Habitantes De la vereda Ciénaga Brava Buscan llamar La atención De las autoridades Y acabar Por su propia cuenta Con la maleza Que en una semana Se ha convertido En la cómplice De cuatro hurtos Con arma de fuego Así se sienten Los habitantes De esta zona Que aunque es Lecana Pertenece A Barranca Berbeja Muy cerca A la entrada Principal Del barrio Rafael Rangel Un equipo periodístico Enlace Noticias Llegó hasta allí Por llamado Directo De líderes De esta comunidad De la vereda Ciénaga Brava En el sector Castalia Nos constatamos De un sinnúmero De problemáticas La principal La delincuencia Que se convirtió En el pan De cada día De esta comunidad Humilde Que se la rebusca Como dicen A pico y pala Como ustedes pueden ver Estamos haciendo Una jornada De limpieza Entre toda la comunidad Eso como decimos Comúnmente Con las uñas Hay mucha delincuencia Entonces ya está En esta zona Nos la están azotando En la semana pasada Fueron cuatro atracos Que hubieron Y ya no solamente La gente sale Y entreguenme las cosas Sino que ya lo van Cogiendo a plomo Como pasó el viernes Precisamente el caso Con una vecina De acá mismo Ya fueron siete impactos De bala Que le dieron Y es que la cómplice De los hurtos Y actos delictivos Que en esta zona Se viven Es la pésima Maya vial Con la que cuentan Los residentes El mal estado De la vial Cahuetea Según la comunidad Las fechorías Sumándole la maleza Que rodea Lo poco del carreteable Los niños de cinco Seis, diez añitos Andando por estas trochas Es un peligro El barro es terrible Ni la alcaldía Yo pasé solicitudes A varias empresas Contratistas Cuando vienen A hacer los arreglos Del tubo Vuelven Esta vía Una nada Con camionetas Con las Con las Máquinas Esas Las grúas Un habitante Del sector Relató a Enlace Noticias Los momentos de pánico Que vivió hace cuatro días Cuando fue la última víctima Con su hermano De un atentado En esta zona Así quedó el vehículo En el que se movilizaban Pues el viernes Veníamos en el turbo Y tipo seis Cuarenta a la tarde Y nos salieron Unos hombres Como seis personas Armadas Y nos cogieron A impacto de bala La verdad es que No sabemos Si fue robo Con qué intención Lo hicieron Pero ya nos tienen En azotados Porque aquí No solamente Pasó eso También nos han robado Aquí incluso En mi parcela Se metieron Hace como cuatro meses Se robaron aproximadamente Millón quinientos En muchas cosas En plata eléctrica Ventiladores Vecinos de la vereda Le hicieron frente Hoy a la maleza Por medio de una jornada De limpieza Que estuvo acompañada Del grupo de operaciones Especiales GOES De la Policía Nacional Que por un lado Nos están colaborando Muchos Son los de hidrocarburo Pero es la única Entidad de policía Que se presenta acá Porque como digo yo El cuadrante La camioneta Si pasa Es un por allá Muy de vez en cuando Y eso No hace presencia Lo que es la policía La policía No hace presencia acá Por esa inquietud La policía Del Magdalena Medio Respondió Pues vamos a hacer Las actuaciones De investigación Pues para poder Llegar pues a Judicializar Los tipos Pero sí es importante Que denuncien Los hechos Con ese ánimo Poder de judicializar A estas personas Que cometieron Pues el acto criminal Que alguna autoridad Se acuerde de ellos Es lo que piden Para que su calidad de vida No se vea truncada Por quienes por medio De las armas Quieren adueñarse De sus territorios Y para el próximo 28 de junio Está citada La asamblea general De empresarios De la caja De compensación Familiar Cafaba El director ejecutivo De la caja De compensación Familiar Cafaba Ha hecho un llamado A los empresarios De la ciudad Afiliados a la caja A participar De la asamblea general De socios Citada por la entidad Este 28 de junio A las 4 de la tarde En el auditorio De la sede principal De Cafaba Aquí ubicado En la calle 49 Número 17 14 Le invitamos A todas las empresas Y a todos Nuestros afiliados A que nos acompañen En esta gran Asamblea Ordinaria General De afiliados En la cual Pues estaremos Expresando El informe De toda la gestión Del año 2015 En los borridos Del 2015 El ejecutivo Anticipado Parte del orden Del día Que se desarrollará En la asamblea De Cafaba El orden del día Sería verificación De quórum Instalación De la asamblea Lectura ordinaria Del orden del día Informe Comisión Designada Para la aprobación Del acta anterior Nombramiento De comisión Para aprobación Del acta Asamblea En curso Informe Del agente Especial De intervención De la superintendencia De subsidio Familiar Informe Del director Administrativo Informe De la revisoría Fiscal Presentación De consideraciones Y aprobación Del balance General Y estados Financieros También se ha expuesto Sobre los requisitos Que se deben cumplir Para participar De la misma Damos a esta gran Asamblea general A todos nuestros Empresarios Es un espacio Propicio Para retroalimentar Para que toquemos Temas de importancia De la región De las empresas Para escucharlos Y tener pues Ese contacto Directo Con El insumo Que nos ayuda A desarrollar El subsidio Familiar En Barranca Bermeja La caja de compensación Familiar Cafabaga Sigue intervenida Por la superintendencia Del subsidio Familiar Y llega el momento De conocer La información deportiva Luis Alfonso El Pocho Molina Ya está con nosotros Para contarnos Lo que acontece En las diferentes disciplinas Pocho Buenas noches Y bienvenido Hola Yanet Que tal Saludos para usted Para todos los televidentes En minutos Hablaremos de la destacada Presentación De un boceador En un campeonato Nacional Triunfó Trajo buenos resultados Para Barranca Bermeja Información en instantes Por ahora Es el espacio Para nuestros patrocinadores Ya regresamos Crom Odontología especializada Desde mil novecientos noventa y cuatro Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra y gánate Esta espectacular moto Para papá Registra tu factura de compra Y por cada cincuenta mil pesos Acumulables Reclama una boleta Además del trece al diecinueve de junio Un ganador diario De un bono de marca Del Centro Comercial Por doscientos mil pesos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien En Crediaportes con Ultrasan Tenemos créditos para sus sueños Y proyectos Visitenos y conozca las modalidades de créditos Que tenemos para usted Que tenemos para usted Con los mejores beneficios Carnes y carnes También está en autoservicio La Quinta Carne siempre de primera Sabor Calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Recompensa a papá y mamá Con unas vacaciones a Cancún, México Por cada treinta y siete mil en compras Participa en el sorteo De un viaje para dos personas Con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris Seis veinte treinta veinte Gran celebración del Mes del Padre En la Quinta de Torcoroma Y del Parque Por compra de productos Gillette o Pantene Participa en el sorteo De cinco microcomponentes LG El próximo treinta de junio Autoservicio La Quinta Siempre te da más Hay un lugar Mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos ilumina Nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia Con el álbum de Elsa Ciento veinticinco años Iluminando a Santander En la clínica Prodental Service Tienes todos los motivos Para sonreír Nuestros convenios Con la Policía Nacional Unipaz Unioriente Inavelena Para que tú y tu familia Disfruten de los mejores servicios Odontológicos especializados De la ciudad Venga a Sanautos S.A. Hasta el treinta de junio Tenemos descuentos Desde quinientos mil pesos Hasta un millón setecientos mil pesos En carros como Renault Clio Duster Sendero Sendero Y Logan Visítenos Seis de la tarde Treinta minutos Llega la información deportiva Enlace Noticias Pónganse cómodos Esta es la información Se siguen destacando Los deportistas De nuestra ciudad En cada una de las disciplinas Donde salen Y representan Al puerto petrolero Una de ellas El fin de semana La disciplina Del boxeo Un barranqueño También llegó Participó Y se trajo buenas medallas Para Barranca Medalla de bronce Logró Brandon Steven Moreira Medina En el campeonato nacional De boxeo Efectuado en la ciudad De Cali Y la competencia Fue muy dura Pero Seguí adelante Parecía muy chévere Allá en Cali Torneos buenos Muchachos buenos También Pelean Este año Me preparo Para un torneo Pues Un torneo De nacionales El año que venga Y Y Seguir adelante Meira de categoría 60 kilogramos Venció por decisión Unánime A su rival De Rizaralda Y perdió Ante el pugilista Del departamento De Bolívar El joven Brando Ya ha tenido competencias Y viene una competencia Nacional Junior Que se realizó En Cali Trayendo medalla De bronce Peleó En 60 Kilogramos Y excelente Alumnos Muy buenos Alumnos Bajo la orientación Del entrenador Harold Martínez Brandon Steven Se prepara Para participar En próximos eventos De carácter Nacional En el coliseo Luis F. Castellanos Continúan con sus prácticas Los boxeadores Locales Unos llegan Y otros Se preparan Para irse Es el caso Del club La toca Que tendrá Campeonato Nacional En la categoría Mini De esta disciplina Deportiva Del baloncesto El club Deportivo La toca Alista Su nómina Para participar En el torneo Nacional De baloncesto Organizado Por el club Garcés En la capital Santandereana En el cual Pensamos Ir en Catería Pre-mini Y dos equipos De mini Baloncesto Pues hay buena Expectativa Porque este Es un equipo Nuevo Pero bueno Bueno Porque en los Juegos municipales Se destacaron Ambos categorías Tanto el de Femenino Y masculino La toca Es el actual Campeón De la categoría Mini Rama Masculina Y subcampeón En la misma Categoría Rama Femenina Del torneo Del club Infantas Principalmente Estamos trabajando En la parte De la fundamentación Técnica De lanzamiento En cual ya que Estamos a competir Entonces ya uno Lo dedica En los últimos 15 días Más al pulso Que a otra Fundamentación Siete equipos De diferentes ciudades Harán lo propio En el evento Nacional Por su parte El club La toca Viajará Con 30 Deportistas Aproximadamente La manga Nos ha ido Muy bien Ya nos conocen Jugamos en El torneo De TIE Nos fue muy bien Quedamos campeones Y posteriormente El siguiente año Participamos En el torneo De 32 horas También fuimos campeones Principalmente En la categoría Mini Femenino Es el equipo Que prácticamente Nos hemos destacado En la parte De competencia Tanto en Femenino Como en masculino El evento Se cumplirá Del 17 Al 20 De junio En la ciudad De Bucaramanga El microfútbol Tiene su espacio En el corregimiento Del llanito Allí cada semana Y cada día Se juega El torneo En la cual Participan Diferentes Veredas Y también Participación De algunos equipos De Barranca De Barranca La tabla De posiciones Del torneo De microfútbol Juan Torres Del corregimiento El llanito Es liderada Por el quinteto De El Combo De Marlon Con 6 puntos Seguido Por el Guamo Con la misma cantidad De unidades La organización Pues está muy buena Igual que los participantes Como son cuatro equipos De acá De Barranca Como es Tobar Fútbol Club El Combo De Edinson Los Alegrones Son equipos Que están participando También acá En Barranca De Bermeja Pues le hice la invitación Para que llegaran Al corregimiento El llanito A participar Pues aceptaron La invitación Y están participando En el torneo Allá en el corregimiento El llanito De otra parte La valla menos vencida La ostenta Samuel Pereira Del representativo Nueva Generación Con solo cuatro goles En contra Seguido por el guardametas De Real Juventud Con 6 tantos En contra Bueno porque Como es el combo De Edinson Tiene jugadores Como lo es Manuel Florian Y lo es Euler García Dos jugadores Que han jugado El microfútbol Profesional En Colombia Comunidad Siempre cuando hay Torneo allá Se integran Todo como quien dice Toda la comunidad A ver Los partidos allá Llega mucha afición De allá del pueblo A ver los partidos Hasta la fecha Jonathan Peña Del equipo Los Alegrones Es el máximo Artillero del certamen Con 7 anotaciones La programación Continuará Este miércoles Desde las 7 de la noche Alberto Guzmán Más conocido Como el Chato Guzmán Dedicado Toda una vida A la disciplina Del fútbol Al fútbol En las diferentes Canchas Del puerto petrolero Guzmán a punto De pensionarse Como trabajador De la empresa Fertilizantes Colombianos S.A. Recorre como siempre Con su atuendo deportivo Las calles De Barranca Bermeja Para los entendidos Guzmán ha sido Uno de los mejores Guardametas Que ha tenido Barranca Bermeja No han habido Muchos arqueros Pero entonces En la época Que nosotros llegamos Se veía buen fútbol Y después llegaron Los italianos Y llegaron 5 mil trabajores De todo el país Y se veía buen fútbol En la floresta Recuerda en diálogo Con enlaces noticias A sus entrenadores Y a sus compañeros De juego El equipo El equipo Buenos Aires En segunda categoría Y se jugaba En primera también Después selecciones Barranca Después cuando llegaron Los italianos Y los hexagonales De floresta Que jugaban producción Centro y Coca-Cola Un valioso equipo Coca-Cola en los hexagonales Entre ellos Al Chonto Gaviria Quien dice Aprendió su disciplina Si Chonto Nos entrenó Y con selecciones Barranca Y lo animaba a uno Cuando uno era embarrado No sé Que se equivoca El que está en el campo El que está en la triuna No se equivoca Arriba Ahí me hicieron un gol De túnel Jugando como libertadores Santa Fe en Brasil De túnel Y aquí estoy todavía En su mente Está una de sus mejores Atrapadas Fue al uruguayo Frascueli Tan espectacular Que todo un batallón Le premió con una ovación Y un cerrado aplauso En un lunes Frascueli En paz descanse Yo formo la barrera Y me voló la barrera Y el jugador El jugador Todo jugador Que lee la jugada Yo la leí Y me salió precisa Y volé Hacia el palo izquierdo Y caí con ella Y ambas tribunas Me brindaron Un aplauso cerrado Después El día siguiente En el batallón Manuel José Bonelo Carno Que era el comandante nuestro Mandó a formar El batallón en cuadro Y soldado fusile Bajo las piernas Aplaudir al soldado deportista De esto es que yo necesito Jugar de sobre Fútbol Pero jugadores De tejo Me sale todo el batallón El deportista En sus años otoñales Deja su mensaje A las nuevas generaciones De futbolistas De Barranca Bermeja Sigamos como la época De ayer Que nosotros éramos silvestres El deportista De ayer Se brindaba Por una afición Que llegaba A vernos jugar Y había mucho Y había mucho patrocinado Ahorita los patrocinadores Se han acabado Porque ya los jugadores No van Le dan uniforme No regresan Por eso admiro mucho Ahorita en este momento Al medio cortina Que lleva unos jóvenes Y los lleva ahí Ahí lo está llevando Y está sacando A la profesional Entonces yo quiero Que el equipo Del medio cortina Se aganche para los jóvenes Para que vean ahí Ese espejo De Fernando Cortina Que los jóvenes Lo lleva bien preparado Porque quieren ser Alguien en la vida Desde hace dos años No practica el fútbol Pero siguen los deportes Ahora como softbolista Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Finalizan los deportes Ya viene Sara Narváez Con lo mejor en la mira Es el momento Para nuestros patrocinadores Ya regresamos Industrias Alumi Aceros Ofrece tomos fijos Y corredizos Pasamanos en acero inoxidable Con vidrio de seguridad Todo tipo de puertas Y ventanas en aluminio Acero y metálicas Contáctenos En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra y gánate Esta espectacular moto Para papá Registra tu factura de compra Y por cada 50 mil pesos Acumulables Reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio Un ganador diario De un bono de marca Del Centro Comercial Por 200 mil pesos Vive la feria Nuestra feria Del 12 al 19 de junio Feria Agro Barranca Bermeja Autoservicio Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan Por compras superiores a 20 mil pesos De las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo Este primero de julio Y llévese un carro Cero kilómetros Autoservicio La Quinta Siempre te da más Pierde el miedo a hablar en público Y aprende a bailar En la Escuela de Arte Las Tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós al pánico escénico Llama ya Al 311 872 4240 Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Stornic Publicity Estornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 Número 2724 Cerca del Parque a la Vida Lanzamiento colección verano 2016 Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más Informes 318-275-3356 Autoservicio La Quinta Rifo un Renault Logan Por compras superiores a 20 mil pesos De las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo este primero de julio Y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta Siempre te da más Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Llega el momento de continuar con buena información de cultura y entretenimiento Sara Narváez está en la mira Hola que tal a todos Muy buenas noches Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira Inicio contándoles que la familia Cumbiambera participó de un evento de talla nacional Ellas se encuentran en nuestra ciudad Barrancarro y Romeja Nuestra periodista Luzmery Jaraba nos entrega un balance sobre la participación de este evento Luzmery, adelante con la información Buenas noches a esta hora les tengo excelentes noticias porque ya retornó la familia Cumbiambera Luego de participar en el séptimo festival de la danza del porro paliteado y el fandango en el municipio de Planeta Rica, Córdoba A esta hora me acompaña Willington Cárdenas, él es el director de la familia Cumbiambera de esta organización Y cuéntenos Willington, muy buenas noches y un balance de lo que fue la participación de ustedes allá en Planeta Rica Muy buenas noches en LACEN, buenas noches televidentes de Barrancarro y Bermeja Y para manifestarle que la participación de la familia Cumbiambera en el municipio de Planeta Rica, Córdoba Fue un éxito total, ya que fuimos a representar nuestro territorio en aras de que ellos conocieran también nuestra idiosincrasia Y lo que hoy en día nosotros realizamos a través de la cultura artística de la danza que nosotros en estos momentos Llevamos a cabo que es nuestra apoyadora colorada Y por qué también no decir lo que aprendimos en la danza del porro paliteado y del fandango en este municipio Y además que fue un atractivo porque se trata también de personas adulto mayor, ¿no? Sí, o sea, esa fue la atracción total O sea, nosotros también esperábamos encontrar grupos de nuestra categoría Pero no lo encontramos y todo el municipio en cabeza también de su alcalde quedó asombrado De la participación de la familia Cumbiambera Porque se desató un desenlace a nivel cronológico O sea, no solamente eran los jóvenes ni los niños, sino también de la participación de la memoria O sea, que la memoria existe Y hoy en día estos jóvenes, adultos, adultos mayores Son los que nosotros representamos Y es lo que lleva la continuidad del saber y del decir El por qué existe la familia Cumbiambera en este municipio ¿Qué más viene para la familia Cumbiambera próximamente? Ay, precisamente yo venía pues leyendo unos memos ahí del correo Y ya nos llegó la invitación del Festival de la Danza Del Acuario del Amor en Ayapel, Córdoba Pues eso se desata cada vez que abren el FEI Y la participación de nosotros ha sido también bastante ardua Ahora tenemos mucho recorrido Y también tenemos una actividad en Puerto Berrío En el primero, el dos y el tres de julio Que también estamos invitados a participar en este municipio Bueno, muy bien, es la información que les tengo a esta hora De la familia Cumbiambera Que ya está aquí, de nuevo en Barranca Bermeja Continúen ustedes con más información en estudio Gracias, Luz Meri Y este sábado en el corregimiento El Llanito Se realizará una jornada de aseo La invitación es para la comunidad en general Para que apoyen esta bonita labor Conscientes de su responsabilidad con el turismo en la ciudad La comunidad del corregimiento El Llanito Desarrollará una jornada de limpieza en su entorno Sí, la idea es que en el corregimiento El Llanito Tenemos el sábado una jornada de limpieza O sea, en aseo en general Que comprende desde la cabecera del corregimiento El Llanito La ciénaga alrededor Y los escenarios deportivos Tanto como las escuelas Y también todo lo que se ve con el corregimiento O sea, en, como te diría Todos los escenarios deportivos Ya que ellos están muy, muy, o sea Lo tenemos en precarias condiciones Entonces la idea es tenerlos al día Porque hay muchos eventos deportivos allá, se ve El complejo cenagoso del corregimiento El Llanito Se constituye en un espacio importante Para el desarrollo turístico Que se proyecta desde la administración municipal y departamental Nosotros como líderes del Llanito Y como pescadores que somos Tenemos que ponerle a orden a nuestra ciénaga Ya que la estamos perdiendo Por causa del sedimiento De tanto de sedimento Y por causa de tanta contaminación de nosotros mismos Que nosotros arrojamos elementos desechables Arrojamos basura Entonces la idea es tenerla limpia Le hago la invitación También al presidente de APAL De la Asociación de Pescadores El presidente de la Acción Comunal Y a los líderes y ediles en general Para que nos acompañen en esta dura labor Que vamos a hacer La jornada de limpieza se cumplirá este sábado Desde las 6 de la mañana Hasta las 2 de la tarde La idea es que La idea es que nos vinculemos Todo el corregimiento Incluso yo soy líder de deporte De los niños Los niños también se van a vincular En esa jornada Con esta jornada La comunidad del corregimiento Espera aportar su granito de arena Para el desarrollo de la ciudad Y el grupo Crazy Rock Ganó el título de campeón En un evento de danza urbana Efectuado en la ciudad de Bucaramanga Ellos son Crazy Rock Y se expresan a través del Break Dance Este grupo de jóvenes Ve en este baile La mejor forma de ejercitarse Y tener control sobre su cuerpo Viene organizado como grupo Hace unos 5 años Pero ya veníamos practicando El Break Dance Como independiente Decidimos como unirnos Y pensar juntos El tema del Break en la ciudad El tema del Break en nuestra vida Y así La semana anterior Crazy Rock Participó en un evento Competitivo De carácter departamental En la ciudad de Bucaramanga En el cual participaron 16 grupos de danza urbana Estuvo fuerte Una competencia nunca es fácil Si te vas a medir Con otras personas Que también trabajan duro Esta vez pudimos ganar Fue en Bucaramanga En Provenza Pues con la sorpresa De que había gente De otras ciudades De Bogotá De Venezuela Algo de Cúcuta Algo que era supuestamente Un departamental Se volvió algo muy grande Era dos versus dos Fuimos todo el equipo Pues a apoyar A registrar A estar ahí A aconsejar En el momento de la competencia Para este jueves Desde las 5 de la tarde En la plazoleta de Telecom Crazy Rock Tiene programada Una actividad cultural Para recaudar Recursos económicos Con artistas independientes De la ciudad Chicos que hacen teatro Como Samuel Lascano Lady Niño Y pues en alianza Con un grupo Que llama El Centro Cultural Horizonte Creo que lo no lo iba a mencionar Estamos como interveniendo Espacios públicos A mostrar lo que hacemos Es algo muy espontáneo Muy práctico Y llevamos Como algunos productos Como son arroces con leche Postres, tres leches Para que la gente Que quiera apoyarnos Tenga una manera De cómo apoyarnos La organización del grupo Pretende llevar Sus presentaciones A diferentes barrios De la ciudad Para trabajar En la masificación Del break y dance Sus ensayos Los realizan En el paseo De la cultura De lunes a viernes Desde las 5 de la tarde Y hasta aquí La información de cultura Y entretenimiento Recuerden barranqueños Ustedes quedan En la mira Que pasen una feliz noche Y yo me despido Como siempre Chao, chao Gracias Sara Por la información Hasta aquí Enlace Noticias Antes de despedirnos Recuerden Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nuestra cita será mañana En Enlace Radio 6 AM Gracias por acompañarnos Que tengan todos Una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!